¡Gracias por ver el video! Más de 4.500 participantes. Qué ganas teníamos de volver a Bilbao y qué éxito ha sido volver a una ciudad como esta, que nos ha acogido de una manera tan cálida. Las sesiones de los programas de periodoncia, interdisciplinares, de higiene y prevención, de gestión, con mucha satisfacción por parte de los asistentes. Las sesiones con fundaciones corporativas y también mucha participación de comunicaciones científicas. Muchísimos jóvenes, en su mayoría, han participado en estas comunicaciones. Mucha gente con muchas ganas de investigar, con grandes clínicos que hacen sus casos y que los muestran en estas comunicaciones. Y que tiene como máximo exponente la defensa del premio Fonseca, que si hablamos de investigación, sin duda es el premio gordo el plato fuerte de este congreso. La escala de 25 me encantaría repetir. Hay que repetir. A mí me parece que sería una gran idea hacerlo en una ciudad que para ti es bastante importante, a la cual hace 10 años que no va a ser más. La doctora Matesant me ha convencido. ¿Qué tal si vamos a Barcelona del 26 al 29 de noviembre de 2025? Os esperamos a todos y muchísimas gracias por lo que aquí en Bilbao ha pasado. Muchas gracias a todos.